Quisiera un minuto sin pensar que te perdí Y sentir que estoy con el alma en las manos Deseando que regreses porque yo sé que sin ti Ya no puedo vivir si no hay nadie aquí que me pueda hacer feliz Y todo lo que hago es extrañar tu beso Y limpiar con llanto tus recuerdos Pero ya me cansé de esta soledad Y hoy te vine a buscar porque te quiero dar Lo que sé que me hace mal Te regalo el corazón para que lo quiero yo Si a mí no me hace caso Tíralo si quieres tú O enciérralo en un baúl donde no lo sigas llorando Te regalo el corazón que de ti se enamoró Y por eso no me sirve A ver si al no escuchar que te ama sin parar Se le olvida que tú existes Y esto es Díaz Vázquez Puro Sierra Records Y todo lo que hago es extrañar tus besos Y limpiar con llanto tus recuerdos Pero ya me cansé de esta soledad Y hoy te vine a buscar porque te quiero dar Lo que sé que me hace mal Te regalo el corazón para que lo quiero yo Si a mí no me hace caso Tíralo si quieres tú O enciérralo en un baúl donde no lo sigas llorando Te regalo el corazón que de ti se enamoró Y por eso no me sirve A ver si al no escuchar que te ama sin parar Se le olvida que tú existes ¡Puah! 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 ¡Puah!